Que onda amigos, bienvenidos a Fusión Geek, yo soy su amigo Jarocho T Comenzamos este vlog ¡Suscríbete al canal! El evento se trató de una exposición de autos en donde participaron diferentes clubs de diferentes escuderías de diferentes estados de la república En el evento pude ver muchas marcas, muchas modificaciones, muchos carros iban a lo que es la categoría de SPL, otros iban por Tuning, otros iban por yo creo que el más escandaloso porque había un tipo ahí con su motor Y le metía acá como que caña, bueno bueno fue todo un show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pasamos increíble, yo fui con mis amigos del Club Spark de la región de Veracruz La pasamos super chido, llegamos a las 9 de la mañana, metimos los carros, los acomodamos, de ahí nos fuimos a desayunar El calor estaba en un punto muy fuerte, el evento comenzó por eso de las 12 porque si llegaron bastantes carros más de lo que yo pensaba Yo creo que el 60% de vehículos eran bochos, así es señores, ese famosísimo bocho, habían de todos los colores, de todos los sabores De los carros que más me gustaron obviamente era el mío, pero no, el mío no, desgraciadamente está stock, yo solamente como pertenezco al club me invitaron y yo fui a convivir, si lo calificaron pero como estaba stock, o sea no hubo algo que calificar Así que no me llevé ningún premio, pero si me dieron un reconocimiento y una playerita En el evento se realizó una rifa que fueron unas luces de cenó que por ahí se lo llevó una persona, yo dije por lo menos me tengo que llevar el premio, pero bueno ni eso, ni eso Lo que no me gustó es que la premiación sí comenzó muy tarde, imagínense nosotros llegamos a las 9 de la mañana y el, y el, los resultados fueron hasta las 3 y media Yo ya no aguanté la verdad, yo llegué aquí a la oficina a las 3 de la tarde, yo estaba muy acolorado, tenía hambre y la verdad ya había disfrutado del evento, ya había disfrutado de los carros De esas personas que le meten mucho empeño, de verdad que los felicito, es mucha dedicación En lo particular a mí me encantó un GTI que ya lo debieron de haber visto en las imágenes que les mostré, en las tomas que hice, por ahí debe de estar, es un GTI blanco Y un Audi, que creo que no lo grabé, pero la verdad estaba muy muy padre, porque tenía la cajuela así de duela y tenía una cava, no, no, estaba súper chido Para mí yo creo que fueron de los mejores carros de este día, y bueno amigos espero que les haya gustado este video, tanto como yo lo disfruté Recuerden que para seguir viendo más videos de este tipo, vamos a seguir metiéndole más caña al canal, vamos a seguir haciendo vlogs, vamos a seguir haciendo videos de reviews Vamos a seguir con los vapeadores, por ahí tengo pendiente unos líquidos que están próximamente por llegarme en esta semana Vamos a hacer el review, vamos a probarlo, les voy a decir que tal, vamos a hacer más gameplays, vamos a hacer más episodios de noticias Y bueno amigos, suscríbanse al canal, like si les gustó, síganme en mis redes sociales para estar en contacto, nos vemos en la próxima, bye